¿Qué tal Darío? ¿Cómo andás? La verdad que muy bien, la verdad que muy bien. Decirte que llegás muy bien de imagen y de sonido para tu tranquilidad. Estamos saliendo para todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. En principio agradecerte el tiempo. A veces sabemos que es difícil a través de la función pública el poder tomarte unos minutos, porque tanto como nosotros debe haber otros tantos en todo el país que tienen ganas de poder conversar con vos y me dijiste quedate tranquilo que en algún momento lo hacemos, dame unos días y fue así. Bueno, en principio ya se van a sumar también otros compañeros, está Pablo, está Pau, está Diego. En algunos minutos también se van a sumar a la conversación. Bueno, ¿cómo te estás llevando con la función pública? Bueno, bien, bien, bastante bien. Ya venía de un ejercicio en la ciudad de Mar del Plata, donde estuve trabajando durante 10 años en el área de deportes y bueno, de alguna manera también del ejercicio de toda la praxis de la carrera deportiva que me hizo convivir con las distintas estructuras del deporte desde todos los ángulos, ¿no? Como jugadora, como dirigente, como entrenadora. Así que ya es el ámbito, es mi vida de alguna manera. Totalmente, totalmente. Totalmente. Sabes que te escuchaba en alguna declaración que el hecho de haber hecho deportes, por supuesto y en el más alto rendimiento, el deporte te hace tomar decisiones, ¿no? Por eso cuando te encontraste con la toma de decisiones en la función pública, no era que era algo nuevo para vos. Sí, efectivamente. El deporte en ese sentido es un gran formador, un gran formador del carácter y de la personalidad y también es un espacio donde constantemente hay que estar tomando decisiones. Estar adentro de una cancha es estar constantemente tomando decisiones. Totalmente. Analizando el contexto y rápidamente teniendo que decidir si se tira al arco, si se pasa la pelota, si se vuelve a defender, si se ataca. Son decisiones constantemente y es un ejercicio que la verdad es que sirve y es muy útil en este contexto, ¿no? Y en este contexto, sobre todo, ¿no? Porque la verdad que no esperábamos, me imagino, poder comenzar o el equipo poder comenzar bajo estas circunstancias. La verdad que nos ha llevado puestos. Sobre todo, programas muy característicos y muy importantes que en los últimos años han tenido su fortaleza propia, su impronta, Juegos Nacionales Evita, ¿no? Ese juego que la verdad ha traído tantas satisfacciones. ¿Le buscaron alguna posibilidad, Inés, de que esto pudiera realizarse o ya se sabía de antemano que había programas que no iban a poder contemplar durante esta temporada? No, creo que se fue analizando en distintas fases cómo se iba avanzando, ¿no? En virtud de, bueno, de la situación infectológica, de las aperturas de fases en las distintas provincias. Bueno, lógicamente que al extenderse el tiempo hay algunos programas que se han visto más complicados para su realización y otros que la verdad es que han avanzado enormemente cómo es, por ejemplo, toda la parte programática con los clubes de barrio, ¿no? Que, bueno, pregunto también de esto, de tener una rápida toma de decisión al respecto y una rápida reacción. Enlazamos programas para sostenerlos y para contenerlos, como es el programa de emergencia para clubes, como es el programa de obras, que, bueno, tienden justamente a eso, ¿no? A sostener las estructuras del deporte en este momento tan complejo. Totalmente. Estamos hablando con la secretaria de Deportes de Nación, Inés Arrondo, ya se va a sumar Paola, ya se suma Pablo y también Diego, una más al menos de mi parte y damos la vuelta en la mesa. Es preguntarte por los aportes, ¿no? Cómo, si han podido empezar a hacer, a efectivizarse, dado que fueron muchos los clubes que tomaron el requerimiento y pudieron anotarse, entiendo que también con las dificultades lógicas de cada uno de los clubes a través de sus papeles, ¿no? De poder organizar sus papeles para poder estar en forma y poder presentarse para recibir el aporte. ¿Pudo empezar a efectivizarse? ¿Cómo lo han hecho? ¿Podés ponernos un poco en sintonía en relación a esto, Inés? Bueno, fue poner de alguna manera en funcionamiento un engranaje que la verdad es que estaba muy abandonado por la gestión anterior. Y nos hemos dado una tarea prácticamente artesanal con todas nuestras provincias, trabajando con nuestros secretarios y autoridades de deportes provinciales, con Luis Sánchez ahí, con Diego Rosati también en Río Negro. Justamente para hacer el punteo, el seguimiento y la localización de los clubes en todo el país, de aquellos que están con posibilidades de registro, de aquellos que aún no han podido fortalecerse institucionalmente para complementar también los esfuerzos, ¿no? Entre las provincias y nación y articular los mecanismos que tenemos para poder tratar de ampliar lo más posible la ayuda y la llegada también y la presencia del Estado en este contexto. Se dio inicio al registro, en el Registro Nacional de Clubes de Barrio y Pueblo, en el sentido en el que nos define la ley de Clubes de Barrio y Pueblo, la 27098. Ha sido una ardua tarea para todos, creo, bueno, para nosotros como autoridades, para los clubes también. Claro, sí, sí. Pero bueno, es importantísimo que sea un mecanismo que esté en pleno funcionamiento porque aparte va a ser una política activa de nuestro gobierno el llevar adelante programas con nuestros clubes justamente para poder fortalecerlos. Totalmente. Cortita y ya me meto con los chicos, digamos, ¿hubo alguna posibilidad ya de avance de aporte o todavía se está, digamos, recibiendo la información como para poder hacerlo propicio? No, no. Se sigue en el ida y vuelta para que terminen de completar aquellos que todavía no tienen la información completa. Otros sí ya la completaron. Hay otros que incluso ya han recibido el aporte económico. Entonces, sí, ya hay clubes que han recibido el pago de los apoyos de emergencia. Hay otros que también han recibido el apoyo de obras. Otros que están ya en la rueda para recibirlo pronto. Que es la situación de los que están en Neuquén, que ya están prontos al pago. Bien. Y bueno, y hay otros que todavía falta que terminen de regularizar algunas cuestiones de la inscripción para poder hacer efectivo el apoyo y la ayuda. Y bueno, la verdad es que hemos corrido contra los tiempos, esta situación compleja, pero de alguna manera y más allá de las dificultades que esto representa, nos alegra haber podido activar todo este engranaje y todo este trabajo sistemático con los clubes. Y sabemos también que hay muchos a los que no estamos pudiendo llegar y que es importantísimo que pensemos en conjunto y elaboremos las estrategias necesarias para poder fortalecerlos institucionalmente y que se constituyan, ¿no? Está muy claro. Ahora sí te saluda Paola Zambuesa, Inés. Hola, Inés. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y poder hablar con vos. Bueno, la verdad es que te escuchaba y este año está siendo bastante atípico por esta situación tan particular, ¿no? Y refiriéndonos a eso en ese contexto, quiero preguntarte si se está viendo de qué manera, está claro que esta situación no es un poco el día a día, hay que ver cómo evoluciona esa curva tan famosa que se menciona en todos lados, con mucha expectativa en lo que puede ser la vacuna también. Pero quiero consultarte si se está trabajando en de qué manera va a ser la reactivación del deporte en general una vez que esto ya esté más calmado, ¿no? Si se está previendo de qué manera se va a volver y también teniendo en cuenta las secuelas que va a provocar todo esto en varias aristas del deporte, ¿no? Sí, bueno, justamente para esa vuelta y para el momento de esa vuelta hemos trabajado con las federaciones nacionales en la elaboración de los protocolos correspondientes para que esa vuelta sea una vuelta progresiva, generando nuevos hábitos, porque la realidad también es que va a haber nuevos hábitos que vamos a tener que incorporar a la hora de la vuelta, tener muy en cuenta el distanciamiento social hasta que, bueno, esa vacuna sea un hecho posible y la sociedad pueda acceder. Hasta ese momento va a ser muy importante que todos esos hábitos sean incorporados por la comunidad del deporte y en la medida en la que se vaya avanzando en la apertura de las distintas fases en los distintos puntos del país, bueno, esa apertura sea en los términos correspondientes, con los protocolos correspondientes, por eso, como decía antes, trabajamos con nuestras federaciones nacionales para esquematizar aquellas cuestiones que tienen que ver con la estructura de cada una de las disciplinas, cómo llevar adelante la puesta en marcha de la práctica nuevamente, también elaboramos protocolos para las instituciones, ¿no? Para que tengan recomendaciones básicas importantes a tener en cuenta a la hora de abrir nuevamente los establecimientos deportivos. Bien. Diego, te escucho Inés. Inés, muchísimas gracias por atención. Y bueno, bien lo decía, compañera, hola, estamos viendo una etapa típica, no solo para el país, sino para todo el mundo, a raíz de esta pandemia de COVID-19, que evidentemente, seguramente, les ha llevado a ustedes a modificar un poco la hoja de ruta de la gestión, pero recuerdo que por allá, por el diciembre, cuando te tocó asumir como secretaria de Deporte, mencionabas que tu obsesión era generar una transformación estructural del deporte argentino. Y en eso hemos estado abocados desde el comienzo, abocadas desde el comienzo, creamos una dirección de Deporte y Género por primera vez en la historia de la Secretaría de Deportes de la Nación, para trabajar en ese sentido con todas las estructuras del deporte, clubes, federaciones, estructuras de deportes provinciales y municipales, bueno, para ampliar la participación y las posibilidades de participación y de acceso. Y también tiene que ver, bueno, justamente con trabajar y articular con todos los mecanismos posibles para poder potenciar la posibilidad del acceso a la práctica deportiva en todas las instancias. La verdad es que cuando se habla de deporte social, se habla de la posibilidad de acceder al deporte justamente para nuestras niñas, niños y jóvenes. Esto quiere decir ampliar la llegada del deporte a la escuela y al sistema educativo, por eso también hemos tenido reuniones con el ministro Nicolás Trota. Este contexto, lógicamente, es que ha complejizado ese inicio de trabajo, pero bueno, son los lineamientos en los que queremos trabajar. Enlazar con el resto de las áreas de gobierno, con Habitat, con Ministerio del Interior, con todas las áreas de gobierno justamente para poder ampliar la llegada justamente de las políticas que queremos impulsar para garantizar el acceso a la práctica deportiva. Y como decía antes, esto es el acceso de nuestras niñas, niños y jóvenes. Esto es el acceso de los adultos mayores también al deporte. El acceso de las personas con discapacidad al deporte. Son distintos aspectos en donde el deporte y la actividad física son importantes para el desarrollo humano. El deporte y la actividad física son en sí una medida sanitaria, son en sí una medida educativa. Nos van a ayudar también por lo que representan en cuanto a seguridad y a convocar a la participación de las personas porque es una actividad que puede desembarcar en el espacio público. Bueno, tiene un montón de factores que lo hacen importantísimo para el desarrollo humano y en ese sentido es en el que vamos a trabajar principalmente, ¿no? Pero aparte para garantizarlo como un derecho. Está muy bien. Se suma también a esta hora de la tarde, Pablo, que te saluda, Inés. Hola, Pablo. Inés, ¿cómo le va a hacer saludar la de la dejancia? Bueno, muchos dicen que para esta pandemia es positivo empezar a buscar las cosas buenas y en muchas de esas es la reestructuración que se puede dar en muchos aspectos del deporte. Principalmente muchas de las cosas interesantes que decía recién. Pero me quiero enfocar más que nada en algunos planes nacionales, ya sea competencia a Juegos Evita, acá lo que tenemos en la Patagonia Juegos de Padre, como también Juegos de la Araucanía. Te consulto, bueno, si se va a replantear quizás, no solo hablando de fondo, sino también la reestructuración de estas competencias para poder llegar en primera instancia al microdeporte, a la estabilidad del microdeporte en diferentes regiones para volver nuevamente a las competencias a nivel nacional y que nos vea el sostendor. Bueno, es algo que, por un lado, es una tarea que tenemos que llevar adelante con las federaciones nacionales para poder fortalecer, en cuanto al esquema de deporte federado, los sistemas de competencias que tienen nuestras federaciones nacionales y, por otro, también elaborar sistemas de competencias para aquellas instancias que no están federadas y que tengan también una expresión de encuentro y de participación. Y en ese sentido, bueno, la articulación de trabajo principalmente va a estar con nuestras provincias, como decías, y con los municipios, para poder fortalecer esas ligas en donde hay una instancia de participación más amplia, de proyectos deportivos que se conforman y que es importantísimo que se puedan ir potenciando, que pueda haber marco de capacitación y de fortalecimiento de esas instancias, de acceso a infraestructura y a material deportivo. Bueno, porque la realidad también es que de esos procesos es de donde se han iniciado nuestros clubes de barrio también, ¿no? Son esos proyectos, es la comunidad que se va vinculando en torno al deporte y que se va fortaleciendo cada vez más ese proyecto comunitario hasta constituirse desde lo institucional. A ver si alcanzamos a dar una vueltita nuevamente, Inés, te agradecemos muchísimo el tiempo. Y pensaba si, como deportista de alto rendimiento como fuiste, no sé si lo seguís siendo, si aprovechás y despuntás un poco el vicio entrenando todavía, poco, por la función pública, pero pensaba si entendés a Ariel Suárez, si entendés a la chica Pignatello, si pudiste entender desde qué punto ellos pedían esta posibilidad de volver al entrenamiento, entendiendo también el contexto social, entendiendo también las circunstancias sanitarias, digamos, ¿hay algún punto donde te podés poner en el lugar de ellos? A ver, es entendible la sensación que atraviesa las personas, pero también hay que aclarar que la sensación es muy diversa. Tal vez hay algunas expresiones que se ven más, producto también de una exposición mediática mayor, o de intereses que tal vez corren incluso por otro lado, pero no es la voz de todos los atletas, para nada. Hay otros atletas que han justamente colaborado mucho en concientizar de la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio para cuidar la vida, porque la realidad es que las políticas que hemos impulsado tienen que ver con eso, no tienen que ver con otra cosa, no es un tema de capricho, es un tema de cuidado de la vida y que han dado un resultado y está a la vista el resultado y está cercano lo que ha sucedido en otros países como Brasil, en donde no se ha tenido ningún tipo de política de cuidado y tiene los números de personas fallecidas que tienen. Y bueno, me parece que tal vez se ve la expresión de algunos atletas y hay muchísimos cientos de otros que son de representación nacional que valoran muchísimo las políticas de cuidado que se han tenido y que han concientizado desde el primer momento en sus redes de la importancia de cumplir con el aislamiento social preventivo obligatorio y de las estrategias que han tenido como pudieron para poder seguir con sus entrenamientos en su aislamiento. Está muy claro. A ver, cortito porque me gustaría una más de cada uno y ya sí te liberamos. Me imagino que has ido muchas veces al Senar, en cantidad innumerable de veces al Senar, pero ¿qué sensación fue cuando volviste a abrir el Senar ahora para los deportistas? Esa que te dio la posibilidad de tener la llave y abrirle las puertas a los deportistas nuevamente para comenzar los entrenamientos. ¿Cuál fue esa sensación? Bueno, a ver, la primera sensación que se extraña es ver al Senar vacío, ¿no? En el momento en el que se decretó la primera fase del aislamiento, que separaron por completo las actividades. La verdad es que era muy extraño ver al Senar vacío y ver la cantidad de aves que empezaron a aparecer en el Senar producto justamente de no estar los atletas entrenando. Después, bueno, fue importante y bueno ver la vuelta de los atletas olímpicos, producto que tienen una fecha determinada de competencia. Y bueno, la verdad es que fue importante el trabajo que se hizo en ese momento con las federaciones nacionales para que, con el Ministerio de Salud y con Jefatura de Gabinete, para que estuvieran las autorizaciones correspondientes y que los atletas de representación olímpica, que son los que le dan vida al Senar, bueno, pudieran volver al campo de juego con muchísimo cuidado y con estos nuevos hábitos incorporados y estos procedimientos de los que hablábamos justamente para cuidarse y bueno, y para volver a su entrenamiento teniendo en cuenta que Tokio tiene esa fecha firme por el momento y bueno, se volvió importante que pudiesen volver a entrenar en el campo de juego. Más allá del entrenamiento que continuaron en su aislamiento. Totalmente. A ver, damos una vueltita más cortita, una cada una concisa. Dale, Pau, arrancá la voz. Sí, Pau. Es porque recién te escuchaba. Te estamos perdiendo, sí, te estamos perdiendo. ¿Para qué no organizamos, Pau? Porque tenemos mala conectividad. Así que le doy paso a Diego, vos organizate. Dale, Diego, vos con la última. Sí, hablamos de Senar y le quiero hacer una nota bastante puntuales y que tiene que ver con si se está bajando en infraestructura deportiva en el interior del país, teniendo un TAC que siempre se ha centralizado la actividad en la ciudad de Buenos Aires y también es muy importante potenciar deporte en las provincias a partir de la existencia de infraestructura deportiva. En ese sentido, a ver, tenemos una clara instrucción de parte de nuestro presidente de trabajar de manera federal, de construir un deporte federal. Es por eso que estos programas, el programa de obras para clubes es un programa que, bueno, tiene un impacto en infraestructura concretamente porque los clubes son los que principalmente aportan infraestructura deportiva en el país y tiene un esquema federal de distribución y todas las provincias están accediendo a través del registro de todos los clubes de las distintas provincias y también los planes de infraestructura con municipios están siendo elaborados esquemáticamente justamente para poder distribuir todo el potencial que puede tener este aporte a la infraestructura deportiva en todo el territorio nacional. Ese es el criterio que estamos teniendo a la hora de la implementación de los programas. Está muy bien. Dale, Pau, a ver si se mejoró la conectividad, a ver si podemos escucharte la última. Creo que ahora sí, ahora me escuchan bien. Quiero consultarte, Inés, una cortita. Si es este tu máximo desafío como funcionaria en el deporte. Sí, bueno, sin dudas es un desafío enorme y la verdad es que lo asumo con el mismo compromiso con el que me puse la camiseta de mi país para representar a todas las argentinas y argentinos. Ese es el sentido más lindo que tiene también estar en este lugar y asumir esta enorme responsabilidad y es una alegría muy grande y la verdad es que estoy muy agradecida a nuestro presidente de haber tenido la confianza de ponerme en este lugar. siendo la primera mujer en este cargo tan importante de Secretaría de Deportes de Nación, Inés. La última porque yo tengo alguna dualidad con algunos programas pero la verdad que lo que es juegos de playa o juegos de invierno me han dejado muy buenas sensaciones. La verdad que nos permitió al menos a nosotros acá en el sur ser dos veces sedes de los juegos de invierno en Caviahue y en San Martín de los Andes. Conocer personalmente a los chicos, estos chicos que son reconocidos internacionalmente pero que en nuestra provincia si no se sacan el casco no sabemos quiénes son. Esto nos permitió los juegos de invierno. Los juegos de playa lo mismo, no te digo popularizar algunos deportes pero sí al menos hoy el Beach Handball en nuestra provincia tiene un desarrollo sumamente importante y con jugadores en el seleccionado que también los avizoramos gracias a estos dos programas. ¿Estos programas van a tener una continuidad? Sí, sí, la idea es que porque aparte justamente estas competencias nacionales tienen que ver con aspectos que reflejan de alguna manera la identidad nacional y la importante diversidad que tenemos en esa identidad y es justamente lo más rico que tienen estos programas y la idea incluso es potenciarlos todo lo que podamos. Lógicamente que este contexto complejiza todo eso pero está en nuestros planes. Bien, te dejamos ahora sí un abrazo muy grande y gracias por la deferencia de la charla. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la comunicación y un abrazo grande a toda la provincia de Neuquén.